Hola gente, soy Kielcreeper, también conocido como... No lo sé, estamos en el episodio 3 de Kieler Gritz 2. Hola Gritz. Hola Kieler. En el capítulo anterior has perdido a tu burro. Momento dramático, todo lo que recordamos. He perdido a mi... He perdido a mi burro, tío. No, pero en serio he perdido a mi burro, creo. No veo el burro, eh, tío. Pero yo estoy muy triste. Gracias por recordarme mi dolor. Tienes que buscarlo, ¿no? Es tu misión. No solo eso, sino también un horno. Un horno tuyo. O sea, hay un horno. Sí, hay un horno y un burro en algún sitio de este mundo. Cuando dejemos el mapa a descargar ya lo encontrarán los escritores. Esto va a ser muy doloroso, eh. Vale, en este episodio se desbloquean las quests. Entonces tenemos que ir a 0-0 y a ver qué toca. No tenemos por qué hacerlas en este episodio, pero molaría. Horno encontrado. Y burro encontrado. Haz la música de Victoria. Increíble. Inicio, cumple. Vale, ¿dónde estás? Bueno, le voy a poner mi burro. ¿Dónde está? Vale, ya estoy. My work here is done. Let's go. Bueno, Kider y yo, fuera de cámara, hemos dicho que en este episodio estaría guay ser full irons. La gracia es que ya somos full irons. Porque a Kider le faltan unas botas. ¿Tienes que ir para hacértelas? ¿Le han quitado las cabezas? ¿La cara? Sí, sí, sí. ¿En serio, tío? Sí, necesitas unas shares ahora. Pues las voy a hacer. Es que no me gustan a ti nada. Pero eso es una... O sea, yo me acabo de enterar esto ahora. ¿No tienes para hacerte ir en las botas? Tengo tres. Me falta uno. Me lo va a dar. Greg amigo mejor persona. ¿Ya somos full irons? Sí. Madre mía. Este es el mío, eh. Tenía aquí tres lingotes. Soy tonto. Tenía aquí tres lingotes, así que me puedo hacer... Para el cubo. De verdad, tú tienes mi cubo, ¿no? ¿Tienes espada de hierro tú? Sí. Tú tienes, qué capullo. Tú tienes dos diamantes, tenemos caña... Tengo la obsidiana aquí, habría que hacer la mesa. No, no tenemos lápiz. No tenemos lápiz, sí. Vámonos, vámonos. Uy, que nada va a empezar esto, vale. ¿Dónde está mi burro, tío? Seguramente que no lo has matado y te has quedado tú con él. Tenemos un problema a los burros, eh. Lo he encontrado sospechosamente muy rápido, eh. El tuyo. ¿No será el mío ese? El mío lo he encontrado sospechosamente muy rápido, pero ha sido sospechosamente mucha cabeza. Lo he escuchado, lo he escuchado. Ah, no, es el tuyo. ¿Dónde está, tío? Aquí, aquí. Ah, vale, ahí estás. Tengo una niña, o sea, que tengo por el enorme. Hombre, este... A cero, cero, ¿no? Hacia... Ah, bueno, si hay que ir a cero, cero, sí. Hay que ir, claro. Tiner, tengo algo para ti. ¿Plumas? No. ¡Pilla! ¡Oh! A este tiene que ser... Mira, tal como vino al mundo. ¿Qué? ¿Dónde está el mío? Ya se ha perdido otra vez. Ahí, ahí, está aquí, está aquí. Estamos haciendo bien por aquí. Espera, espera, que aquí hay un montón de... Cuidado, Ana Rabin, no te mueras. Te aviso de todo y soy un poco pesado, pero es que no quiero... No, 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 eso está bien, eso está bien. Eso está bien. No agradezco. Si te caes en burro, dale shift justo antes de tocar el suelo, no en medio del aire. Yep. Vale, hacia aquí, supongo, ¿no? ¿Por dónde estoy yendo yo? ¿Yo estoy yendo ya hacia allá? ¿No me has visto por dónde iba? No, porque me he quedado matando pollos. Pues atraviesa un río que hay. Vale, sí, sí, lo estoy atravesando. Vale, aquí hay más pollos. Vale, ya te veo. Ve a tu derecha. Vale, yo estoy matando un montón de pollos y esto nos lo vais a agradecer todos mediante likes. Porque en el siguiente episodio... O sea, oye, dentro de unos episodios no vamos a tener que ir a cazar pollos. Pollos. Sí, yo también tengo un montón, ¿eh? Hay que poner el nombre, tío. No, estos son mascotas. No estaría mal. That epic. Vale, algo más epic. También podemos pasar. Ya. Joder, pero eso, 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 valdría para todo. Por ejemplo, te puedo decir, ¿por qué haces tu lanja y llegas con survival? Eh, tú también me lo dices muchas veces, ¿eh? Tú también me lo dices muchas veces. Sí, 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 lo sé, lo sé, pero... Pero la gracia es hacer esas cosillas. Un burro con nombre ya no es un burro, es un caballo. La próxima vez que me digas eso te lo voy a decir. Sí, pero la gracia también es hacer las casillas. Porque eso también se puede aplicar para todo. Y empezamos en un bucle infinito. Infinito. Vale. Vacas. Hay que ir para... Sí. Yo es que ya tengo unas cuantas, ¿eh? Tengo medio stack de cuero. Yo tengo cinco. Qué triste. Se nota aquí quién juega a survival todos los días. Pero si es solo matar bichos. Yo tengo cinco. Bueno, pero no sé, ¿a poco es...? Ya, es cierto. Tú has encontrado un barco, bicho. Es solo matar bicho, no hace falta nada más. Eh, ahí están las calabazas, entonces por ahí. Volv a mí. Son 150 bloques en esa dirección. En la que vas tú son 150. Vale. Y en la hora son 400. Yo, no sé, tío. Yo quiero pillar un... ¿Un qué? Una calabaza, ¿eh? Y la voy a poner allí en 0, 0. Momento. Tengo yo más, eh. Tengo tres. Ah, vale. Pensaba que no habías cogido al final. Tío, os tengo miedo de lo que salga en la quest. Porque con que salga alguna mía, que puse una que es bastante complicada... Va a salir esa. Solo para fastidiar el RNG, te va a tocar eso. Ya, ya verás. Tengo miedo por las tuyas también, porque... Para ti, algo que es fácil, para mí es bastante complicado. Entonces... Que no. Que sí, que ya verás. Que he pensado en los dos. Que malo eres, eh, conmigo. No, eso no es ser malo, tío. Es que... Eso es ser malísimo. Mi experiencia de juego es menor. Debería jugar 800 horas más a Minecraft. Pero que he pensado ya en ti, hombre. Tú, tranquilo. Ya verás cómo hacer un T-Flip Flop con un R-Norlax en 2019. No es tan complicado, porque solo necesitas cuarto para pillar comparadores. Tenemos que ir al Nether. Entonces empezaremos a hacer... Y media hora. Buah, pues no puse ninguna de Reston. Spoiler. Buah. Pues yo tampoco. Spoiler. Ahora que lo dijiste, tío... La gente ahora aplaudiendo así totalmente, porque no les sabe tener Reston. Todos aplaudan. Joder, pues a mí me molaría uno de Reston, tío. Me molaría un huevo. Oh, está aquí, está aquí ya, está aquí ya. Sí. Hype. Hype. Yo tengo miedo, tío. O no. Vale, mira. Uno que hay que hacer es hacer puentes por todos lados para cruzar bien. A ver, yo lo que haría es... Yo diría que le des tú. ¿Vale? Sí. Y si el libro es tuyo, lo abro yo. Y si el libro es mío, lo abres tú. No, pero lo tengo que abrir yo que estoy grabando. Así la gente lo lee. Claro, pero... ¿No? Claro, pero... Sí, pero la reacción... Creo que mola más que si es tuyo. Ah, vale, 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 vale. Si es el... Pero yo lo puedo leer y te lo puedo dar sin leerlo, ¿sabes? Pero mola que tú no lo sepas, ¿sabes? Para decir, buah, a ver cuál ha salido. Espérate, antes de que hagas nada. Estos se van muy rápido, ¿eh? Quiero, ayúdame. Estos se van muy rápido. Uno ahí y el otro... Aquí, aquí, aquí. Uy, perdón. Tío, es el inventario, tío. Uy. Sube. Pesado. Vale. Vale, toma esto, tío. Y dormimos, y dormimos, y dormimos. O deja, lo crafteo yo. O no, lo crafteas tú. Toma esto, que fijo que no te lo has crafteado. Y... Toma. Ah, tengo un arco ya, eh. Mi cacho es en la mano. Vale, pues, gordos. Vale, venga, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy. Sí, pero si es tuyo, lo leo yo primero. Atentos a los comandos que hizo el ChrisMC. Es mío. ¿Qué hago? Dámelo a mí. Qué poco, qué poco me gusta esto. Yo no lo he leído, eh. Joder, Ines. Este es chungo, eh. ¿Cuál es? ¿Lo leo en voz alta o te lo doy? Sí, leelo en voz alta. Y el desafío número cuatro es desbloquear todos los tradeos de un aldeano. Bueno, ese es normal. Vale, pues, lo bueno es que tenemos una villa, tío. Hay que desbloquear todos los tradeos de un aldeano. Ya, de suerte que hay una... Vale, entonces, este no hace falta que... Lo podemos hacer ahora, pero lo podemos hacer a medida que pase la serie. Lo podemos ir haciendo... Sí, y sobre todo, si no lo conseguimos en este episodio, que lo vamos a intentar... Killer, pídate tu burro. Sí, es complicado. No pasa nada. Quizás fui... Mola porque yo no había pensado en este. Entonces, confirmado que hay uno que ya no se repite. Porque existe la posibilidad de que, creo yo, hayamos pensado en la misma cosa. Espera, espera, déjame ver qué hay aquí. Vale, yo mientras voy a seleccionar cuál es el aldeano más fácil. Vale. Porque en el aldeano no tenemos muchas, eh. Pero puede ser muy complicado, sí, claro. Puede ser muy complicado, pero también lo podemos hacer en poco tiempo, eh. O sea, que tú tranquilo. Buf, este bosque es tochísimo, tío. Este de aquí, que es 21 de carbón. Eficiencia 2. Mira, este me parece muy fácil. Lo voy a meter aquí. Mételo, mételo, mételo. Este de aquí. Sí, mételo. Venga, este me parece fácil. Y después hay uno, este de aquí. Este es el otro que me parece fácil. ¿Tienes una pala? No. Vale, ya está. Este. Vale, este lo puedo tradear ya, eh. Venga, dale caña. Puedo tener las dos. Le doy. Solo uno, eh. Solo uno. Solo un tradeo. Vale, ahora aléjate y... Vale, espera, que no tengo hueco. Que me aleje. Sí, para que se... Ahí está. ¿Qué te pone ahora? Una esmeralda así es de... Todo comida, o sea que... A ver, déjame verlo. El último es una esmeralda y seis. Me da seis. Le doy. No sé, es que no he visto en la aldea aún. Ah, vale. Es que no podemos estar a la vez. Vale, vale. Claro. Sí, cómprale los siete de Porkshop. Que es mejor. Sí, pero yo tengo un montón. Bueno, vale, vale. Ahí, a ver. Y ahora es tu aiza. Perfecto. Dale, dale tú. Lo he visto yo antes. Oh, nos la ha liado. Vale, pues voy a darle yo por aquí a este, eh. ¿Por qué nos la ha liado? Porque no se ha actualizado. Pero puedo... Ah, pero hace falta tradear más ahora, ¿no? Claro. Pero puedo hacerlo, puedo hacerlo. Sí, sí, pero tranquilo. Que le he dado yo a este. Entonces, échale un vistazo. Porque he desbloqueado ahí algo guay. Y a este de aquí, tú tienes cuantas esmeraldas. Las calabazas, ese es lo guay. Sí. ¿Cuántas esmeraldas tienes? Tengo cero ahora mismo. Claro, es que a este de aquí tienes que darle al último con la esmeralda. Al último de todos. Pero ya no tengo esmeralda, eh. Toma, una esmeralda, ahí la tienes. Vale, espera, que tengo el inventario lleno de cosas. ¿Te hago un baúl? Espérate, mira, 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 mira. Ven aquí. Tienes ahí un baúl. A ver, voy a dejar esto. Deja basura, tío. Es que tengo demasiadas cosas, tío. Hasta queda tú el cuero, si quieres. Sí, venga, hasta quedo cosas. Vale, una esmeralda por... Lo último, lo último de todo. El pollo. A ver si se actualiza. Oh, tiene buena pinta. A ver. Oh, pues no, no ha habido suerte. Me cago en... Venga, pues le voy a dar yo esto entonces, eh. Ehm... Tradeo zanahorias, pito una esmeralda y toma, dale tú, dale tú, que le estás grabando. Dale tú a este... La tarta. Y a la compra de la tarta. Vale, voy. Increíble, ya está. A ver... Vale, hay que conseguir una esmeralda más. Tengo yo una, tengo yo una. Este no se ha actualizado, qué capullo, tío. Tengo yo una aquí, eh. Dale. Al último de todo. Por las manzanas, ¿no? Sí. Listo. Lo dejo aquí. ¡Ojo! Creo que es el último. A ver. Una esmeralda y una tarta, vale. Pues lo pillo de este, la esmeralda. El último, ¿no? Oh, shit. La tarta. La tarta. Y creo que ya no está. Ya no se debería actualizar. A ver. A ver. Sí, creo que ya no hay más, eh. Después de la tarta. Lo ponen... A ver. Este de aquí. Este de aquí tampoco pone nada, eh. Ya, nada, pero... Bueno, podemos dar por concluido ya la misión. Los esterilizamos y ya está. Sí. Vale, vale. No la matemos, por si acaso. Por si acaso nos hemos equivocado, ¿vale? Sí, ahí quedan, ahí quedan, ahí quedan. Venga, ahí y ahí. Let's go. Vale, y... Somos full irons. ¿Qué hacemos ahora, tío? Yo terminaba la serie aquí. La serie. Terminaba la serie aquí. No, a ver. Ya hemos hecho la quest esta. Entonces ahora, pues... Yo pensaba que la íbamos a hacer más adelante. Pero bueno, si la acabamos ahora, genial. A ver. Siempre que se pueda, la hacemos en el episodio. ¿Sabes? Vale, pues ahora tenemos que ir a... Vamos a una mina, tío. Yo diría ir a una mina. Venga. A chetarnos más. A ver si encontramos más diamantes. A ver si encontramos un mineshaft. Dejamos aquí los... Estos, entonces. Dejamos aquí los burros. Sí, vamos a una mina aquí cerca. Miramos a una que haya por aquí cerca y vamos. No sé. ¿O quieres explorar? No. Me parece genial ir a una mina. Vamos. Estoy ya contigo. Aquí hay una, aquí hay una. Mira. ¿What? ¿Dónde te me has metido? Aquí no. ¿What? No te veo, ¿eh? Voy, voy. Espera, estoy aquí. La aldea al final. Ah, vale. Jolines. ¿Aquí me ves? Sí, sí, sí. Una flechita más. Dos flechitas más. Me he quedado más. Aquí, mira. Como cuando estoy a dos corazones. No te he dicho nada y me matas con la flecha. Gua, te quedarías flipando, ¿eh? ¿Que estás a dos corazones y te mato con una flecha? No, no creo que te mato. Me parece que estoy a dos corazones. ¿Sabes? ¿Túís a dos? Dime. Dime. Te voy a decir que hay que pillar yunques. Hay que pillar hierro para hacer un yunque. Yo he visto por un bug de... De iluminación una mega bruta aquí. Así que estoy bajando. ¿No has visto un maisha? No. Ups. Guay, luego hay que encontrar el... El... El Stronghold, tío. Claro. Sí, teníamos que empezar a cazar ya Endermans, la verdad. Sí. De las noches pasarlas aquí, ¿no? O sea, no dormir. Ya, había que hacerlo, sí. Somos ya Full Iron, ¿eh? Ya, y a lo mejor dentro de poco... Full Diamond. ¡Hala! ¡Hala! Se flipó. Me flipé, me flipé. Bueno, no te confíes que un creeper te revienta por la espalda y te mata. Ya, eso es cierto. Vale, no sé qué mutas has tomado. Mira, ya es de noche, o sea que... ¿Quieres que suba? No, 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 no. No dormimos. Vale. Ya, ya, pero la gracia es pasar las noches en la... Ah, vale, de cazar... Pues sí, deberíamos cazarlo. Pero espera, espera. Mira la... Porque a lo mejor esta mina no vale para nada, entonces la miramos un poco completa. Aquí no sirve para nada, donde estoy yo. No hay ni la pizlócoli ni nada. Pues nada, sube, 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 sube. Vale, dame un segundo, coge este hierro y estoy subiendo ya. Ah, no has iluminado nada, ¿no? No. Oh, shit, boy. Nos vemos en la superficie, aquí no. Estoy comiendo pumpkin pie en survival, no me lo puedo creer. Esto es una experiencia absolutamente increíble. En mi vida pensaba que esto fuese suceder. No puedo creerme que estoy comiendo pumpkin pie en survival. Vale, ¿dónde estás? He visto otra gruta con un bug de render, tío. No puede ser. ¿Dónde estás? Que yo estoy en la superficie. Estoy ya casi arriba. Tranquilo, no te me estreses. Es que hay creepers por todos lados. A ver, a la aldea, tío. Estoy a tu lado, ¿eh? Estoy pillando un poco de hierro. Y estoy... Estaba, vamos, estaba 16 bloques de tío. A ver, aquí hay una gaña, un esqueleto... Ten un barco en la mano. O sea, en la hotbar. Yep. Vale, ya te he visto por la villa. Aquí hay dos zombies. En el pantano, a lo mejor, estaríamos cómodos. ¿Pantano? Vale, pues déjame hacer un barco. Pero en el pantano hay mucho agua para que spawne un... Ya, pero como hay unas strengels allí... ¡Killer! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa, tío? ¡Ay, Dios mío! Ven aquí, killer. Además, sacando de spawner dos endermans. Estoy en... Al lado del... Del temporizador este. Se están quitando un montón de... ¿Lo del quest? Eh, sí. Vente aquí, corre. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado, tío? ¡Corre! Vas a flipar. Ahí te veo. ¿El árbol? No. Mira allí. Dos endermans, ¿no? En esa dirección. A la derecha de la montaña. ¿Dónde, tío? Es que hay dos... Esos dos endermans. Allí, allí. Ahora me estoy dándole. ¿Qué pasa, allí, tío? A la derecha de la montaña. ¿No lo ves? No, no veo nada. Vale. Veo una montaña. Sube por aquí, sube por aquí, sube por aquí. Hay dos endermans aquí. ¿No crees que deberíamos matarlos? No se van a despawner, tranquilo. Prefiero que veas esto antes. A ver, tengo que... ¿Es por el render o algo? Hombre, pues me parece muy raro que no se vea. No lo veo. Veo la montaña. No veo absolutamente nada más. ¿Qué pasa, tío? A la derecha de la montaña no ves nada, ¿no? No, no veo nada. Tengo que poner más render. A ver, es que lo pongo a 32. No se ve nada. Se corta ahí, tío. Qué raro. Bueno, pues... Vente aquí y... Lo ves. Vamos a matar a los endermans. Cuidado con los esqueletos. Me has asustado, tío. Me has asustado, tío. No sé... Sí. O sea, ese goón no es nada malo, ¿no? A media. Vale, te cubro. Esta será la estructura esta del... Ahora ves lo que es. Cuidado con el creeper. Cuidado con el creeper. Cuidado con el creeper. ¿Dónde está? Que no se spawne. No se les spawne. Vale, hay un creeper aquí. Tú te encargas de ese y yo de este, ¿vale? Quien consiga enderpearl gana. ¿Gana? Vale. Enderpearl. Gané. ¡Gané! Eso no vale, tío. Gana por los dos. ¿Cómo que no? ¿Hemos ganado los dos? Bueno, vale. Venga, vamos. El barco lo dejo ahí, ¿no? ¿Podéis stackear la... ¿Podéis stackear la enderpearl? Sí. ¿Seguro? ¿Y si muero? Si mueres, acaba la serie, tío. Dame, dame, dame. Ahí, ahí. Gané. Vale, entonces, vamos a la... Extreme Hill esta. Súbete al barco. Al barco, al barco, tío. Vale, subo. ¿Ves la montaña allí o no? Sí, veo la montaña esa, que es como de nieve, ¿no? Sí. Vamos hasta la montaña. Hay un esqueleto aquí. Y un minizombie. Ayuda. Huye, huye. Si estás bajo, huye. Vale, el minizombie muerto. Te sigo otro. ¿Cuánto está debida? Voy sobrao, voy sobrao. Estoy a tope. Pues venga, vente para atrás. Vi un slime ahí. Vente para atrás. Me he escapado, no sé por qué, por... Por poner música épica en el vídeo. Sí. Sí, hay un slime gigante. Déjalo. Lol. ¿No ves nada aquí? Un slime gigante. Vale, tío, vale. Es lo que te dije, joder. Una casa de estas, una mansión de estas. Pero no la veía. La veía, ahora sí, la veo de sobra. Pero como la... Pues se veía desde allí, ¿eh? Ostras, pues... ¿Sabes una foto o algo? Eh... No, pero vamos. Se puede ir en un momento y... No, no, da igual, da igual. Pero yo no veía nada, tío. Pero ya dije como... Era el... Oye, cuánto... Que no vale hacer un episodio de dos horas, ¿eh? Ostras. Eh... Ah, no, no. Eh... Queda un minuto. Joder, qué timing tengo mental, ¿eh? Vamos a ver esto. Vamos a subir a la montaña y lo dejamos arriba en la montaña. ¿Qué te parece? Hay un creeper ahí. Arriba en la montaña, tío. Super epic. ¡Lol! ¡Lol! Tienes que venir aquí. ¡Lol! Madre mía, Killer Reads. Madre mía. 10 millones de suscriptores, ¿eh? Después de este episodio. 10 millones. A ver. ¡Lol! ¡Qué guapo! Bueno, al menos no corta el bosque, ¿o sí? Sí, sí lo corta. Un poco así. Al menos la entrada... ¡Qué épico! No se ve que era tan grande. Te lo juro que cuando la vi, solo lo probé en la snapshot. Vi estas casas. Son difíciles, ¿no? Sí, son difíciles. Me imagino, porque están los bichos estes. Y hay mobs ahí encima de... Sí, hay bastantes mobs, sí. ¡Qué guapo, tío! Joder, pero no sabía que era tan grande, tío. Es enorme, tío. Sí, no, pues por dentro es largo, ¿eh? O sea, un episodio dentro. Literal, ¿eh? ¿En serio? Pero tiene aparte de abajo también. Tiene tres suelos. Sótano, tiene sótano. Tiene tres suelos. Tres. Vale, vale. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. Ha molado. Hostia, de aquí se ve todo bastante guay. Y el pantano se ve precioso, ¿eh? Hay que poner aquí un nombre, una... Hay que poner aquí algo, tío. Una bandera, tío. Un banner. No tengo lana, ¿qué chis? Yo tampoco, pero hay que ponerlo. Vamos a hacer así. Yo me he quedado cinco corazones, ¿eh? Esta noche. Poca broma. Si me asustes con eso, tío. Mola mucho la foto desde aquí, ¿eh? Está muy guay. Nada más. Eh... No se les dirá el cine. Y... Paz. Y... Amor. Adiós. Y... Matao. Madre mía, ¿cuántos mobs? ¿Cuántos mobs en el tejado? Van a morir todos ahora, ¿eh? No full cota de mallas con protección. Qué locura.